Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no puede desviar los fondos aprobados para la construcción de una base submarina de la Armada para construir un muro en la frontera con México. La jueza Barbara Rothstein dictaminó que Trump no puede desviar 89 millones de dólares al considerar que es ilegal reprogramar el presupuesto destinado a la base naval Kitsap, al oeste de dicho estado. La decisión anunciada se conoció un día después de que varios congresistas de ambos partidos estadounidenses manifestaron su preocupación por la reasignación de dinero del Pentágono para el proyecto fronterizo, tras argumentar que afectaba la compra de aviones, drones y armas. Actualmente siguen las discusiones en torno a la reasignación del presupuesto destinado originalmente a las Fuerzas Armadas.